Siempre hay que ser objetivos en cuanto a talento se refiere, yo tengo que decir que me ha sorprendido gratamente si hubiera podido ir 10 veces al teatro hubiera ido 10, he ido 2, creo que es suficiente, suficiente pero si sé de muy buena crítica, mucha gente de medios de comunicación que fue y lo ha visto en escena y que conoce de su trayectoria, yo quisiera preguntarte Sebastián, ¿qué sientes? porque estás a puertas del estreno ya de la película Yurak Sí, ya se estrena el 26 de septiembre, hay muchísimas cosas que todavía se tienen que hacer entonces todavía no hay mucho que relajarse, pero es muy bonito que algo que empezó como una idea hace 3 años poco a poco, fue duro el proceso, pero poco a poco se llevó a un resultado que es el simple hecho de ya que se esté viendo o que se vaya a ver en los cines en el país entonces yo salí de Perú con una idea de querer ser actor, hacer una carrera en Estados Unidos y jamás me imaginé que cuando iba a volver, iba a volver con una película que se iba a presentar en los cines acá entonces esa idea fue muy bonita y es maravilloso porque esta película Yurak, que significa blanco en quechua como ya hemos aprendido, pues de tantas conversaciones que hemos tenido, ya hemos aprendido y Yurak cuenta una historia real de nuestro país, la historia de los pistacos un poquito nos podrías como llevar a lo que vamos a encontrar en Yurak Sí, es una historia bastante fuerte, es una historia que sucedió en el Perú en el 2009 es una historia que habla también sobre cosas que de repente no aparecen en todos los diarios o que no aparecen en los sitios más masivos pero que siempre suceden afuera de la capital y que de repente nadie habla al respecto entonces es como que darle esa voz a la gente que no puede, que no puede decir nada obviamente está metido con ficción porque es cine, entonces es audiovisual entonces hay que también entretener al público pero sí nos hemos dado la libertad de como que no dejar nada como que en tibio como que si es que hay momentos fuertes, es fuerte Y lo que me gusta también es que hay todo un trabajo de investigación, ¿verdad? Es una película realmente preparada en hechos que han sucedido como bien dice Sebastián Stickman, la voz presa de muchos de nuestros departamentos y provincias que se va a ver reflejada en esta película así que es Imperbible Yurak este 26 de septiembre me gustaría compartir el trailer, ya lo tenemos aquí me gustaría compartirlo y regresamos porque hoy estamos con Sebastián Stickman y por supuesto Edith Noé ¿Tú crees que esta gente tiene que ver con la desaparición? Bueno, tenemos todas las pruebas para comprobarlo, ¿no? ¿Y de dónde los han sacado? De la red oscura Por favor, encuentren a mi hijo Tenemos otra ¿Otro qué? Otro desaparecido Son muchachos de Alexander ¿Por qué decidiste volver? Por tu culpa Tu mamá hace diez años que sufre Diez años Ni un mensaje, ni una llamada, nada No, no sé qué está pasando No, tú no lo ha visto Karen Hay más de 60 desaparecidos en esta ciudad. ¿Quieren que se puede curar de mí? Ya estaba pensando, si así es el tráiler, imagínense la película. Ver Yurak completo desde este 26 de septiembre en las mejores salas de cine de todo el Perú. ¿Cuánto va a durar la película? ¿Cuánto dura la película? Está en 1 hora y 40 minutos. Nos vas a tener por ahí enganchadísimos. Yurak, el próximo estreno y además en todos los medios vas a estar. ¿Y yo voy a estar así? A mi mamá no le gusta ese tipo de películas. No, sí me gusta, pero me da miedo un poco. Claro, es que da miedo, porque te entiendes así como que, ¿qué va a pasar? ¿Qué viene? Y todo, pero muy interesante porque cuenta la historia de nuestro Perú. Una realidad, un dolor que hay y que se ve expresado. Y de verdad todos tenemos que vestirnos de Yurak, ¿no? Y han grabado en varios sitios. Sí, grabamos en Ica, en Tarapoto. Sitios que yo no había, o sea, Ica sí, pero a Tarapoto nunca había ido a la selva. Fue bien bonito también. Ah, yo conozco a la selva. Cada vez que me dicen selva, yo se encende algo en mí. Sangre caliente. Sangre caliente, sangre. Sí, vale la pena. Y me comentabas que siempre fue muy esforzado. Sí, muy. Lo que se quería luchó mucho, sí. Él corría también, él corría vallas también. Y campeonatos y todo. Y campeonatos y todo. Hasta que me metí a un taller de teatro y ahí se acabó toda la carrera. Y terminó el taller y olvídate, teatro, 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 pero seguido, seguido. Se fue a Estados Unidos a estudiar, regresó, quiere ahora probar acá. Muy, muy, muy. Eso está muy bueno. Y él me ha dicho, mi actuación es mi vida. Eso es lo que me encanta. Y te tienes que sentir muy orgullosa. Yo estoy muy orgullosa. De verdad, tú lo has visto en escena. Y definitivamente está trayendo. Una vez hizo un rol de una persona mala y yo salí y dije, ay, qué malo, qué malo es. Es que lo hace bien. Sí, pues. Uno mira. Y los que hemos ido a ver también en la Habitación Azul, que lo hemos visto pasar por diferentes personajes y él mismo saliendo, entrando, es una locura, ¿no? Sí, es una locura, sí. Tiene que cambiar, sí, también, también. Él está en lo que es. Está medio loco también para ser actor. Yo creo que sí. Yo creo que está medio loco. No, pero lo haces muy bien. Y de tus tres hijos, él es el que ha absorbido, digamos, la vena artística, la vena de estar en los medios. El otro es el que ha perdido la parte económica, que tiene que hacer negocios. Y el otro le gusta escribir y hace lingüística. Él quiere escribir a futuro muchos libros. Así que ahí hay algo, algo de arte. Pero los tres están en arte. Con el hermano mayor estamos adaptando una versión de Macbeth para hacerlo en el teatro el próximo año. ¡Guau! Y va a ser un éxito, de hecho. Y además porque está preparando talleres. Chicos, chicas que me han estado escribiendo, no sé, porque cada vez que viene Sebastián me escriben ahí en los comentarios que haga un taller y ahí está. Sí, va a salir la convocatoria. Perfecto, entonces nuevamente la convocatoria para Jurek. Sí, estrenamos el 26 de septiembre en todos los cines. Así que por favor apoyen. Sabemos que hacer cine es muy difícil, pero también que no nos saquen de las salas. La primera semana es mucho más difícil. Necesitamos todo su apoyo. El primer fin de semana, los primeros días, que nos apoyen en redes. Muchísimas gracias a ti, Mario Laura, en verdad siempre por apoyarnos. Y nada, los espero ver ahí en los cines. Para mí es un orgullo porque amo el teatro. De hecho, pienso que esta tribuna es muy importante para llevar un pedacito de arte. Si de algo sirve estar acá en los medios de comunicación, tengamos ese valor agregado de apoyar las obras, de transmitir a las nuevas generaciones, de recibir el mensaje que hoy nos dejó Edith Noedin de poder pasar, dar la aposta a las nuevas generaciones. Apoyemos como medio de comunicación. Y hoy me estoy comunicando contigo, Richard. Ya sabes, hay una entrevista pendiente. Yo prometiste. Te di muchísimas gracias. No, te agradezco muchísimo. Y gracias por todo el apoyo que ronda siempre a todo el mundo. Por favor, para mí es un honor haberte recibido, por favor, una gloria del deporte. De verdad, jamás imaginé que el mundo fuera tan pequeño que pudiera permitirnos tener aquí a esta medallista de oro que nos ha entregado tanto de bueno. Tantas generaciones la conocen. Y ustedes que leyeron en los libros, hoy la ven aquí en vivo. Y que además está entregando mucho a nuestro deporte. Gracias, Edith Noedin. No, gracias a ti. Gracias, Sebastián Stidman. Gracias, Magdalena. Entonces, ¿nos preparamos para la alfombra roja? Nos preparamos, por supuesto. Nos preparamos para todo el lanzamiento a lo grande de Yurac, porque este 26 de septiembre se lanza en las mejores salas de cine. Nos vamos a corte y regresamos, porque tenemos la parte musical de Café para Dos. Ya volvemos. ¡Suscríbete al canal!